Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos al análisis de estos auriculares de edema que veis que tengo por aquí estos son los nuevos Creative Zen Hybrid de segunda generación y he estado ya probándolos durante aproximadamente un mes o incluso un poquito más y en este vídeo pues te quiero comentar cuál ha sido mi experiencia con ellos y sobre todo si es un modelo que te recomiendo o no por los 60 o 70 euros que cuesta a día de hoy así que nada como siempre si no te lo quieres perder pues ponte cómodo y comenzamos Bien, pues nada como digo voy a comenzar a analizar estos nuevos Creative Zen Hybrid de segunda generación y lo primero que os quiero comentar antes de hablar del diseño de estos auriculares es deciros que en la caja únicamente nos vamos a encontrar aparte por supuesto de los auriculares tanto un cable USB tipo C a USB tipo A para poder recargar la batería que tenemos aquí internamente y también tenemos un conector de Yate 3.5 pero aquí al ser unos auriculares baratos no tenemos ningún tipo de funda de transporte así que por desgracia la vamos a tener que comprar aparte pero bueno quitando esta pequeña decepción sí que os tengo que decir que por lo menos a nivel estético tenemos unos auriculares que están bastante bien también os digo que no destacan demasiado porque yo veis que yo tengo la unidad de negro y es muy sobria pero por lo general son unos auriculares fabricados íntegramente en plástico tienen muy buenas terminaciones en casi todos los lados y aparte también me gustan muchísimo tanto las almohadillas que se ponen en los oídos como también en la parte superior de la cabeza y que estos elementos sean tan cómodos pues al final lo que hacen es que sean unos auriculares bastante cómodos de utilizar en el día a día y aparte también me gustan cosas muchísimo y es que se pueden plegar completamente para poder llevarlos de una manera más cómoda en una mochila o incluso también en la mano así que a pesar de que no tenga una funda de transporte pues por ese lado están bastante bien eso sí debéis tener en cuenta que estamos delante de unos auriculares que están fabricados íntegramente en plástico y eso al final lo que hace es que no tengamos un plástico de muchísima calidad pero también es verdad que eso ayuda a que sean un poquito más ligeritos y llevarlos en el día a día esté bastante bien me gusta mucho la terminación también de los botones y otra cosa que me encanta es el ajuste de la cabeza que tenemos en la parte de arriba que se puede posicionar como nos dé la gana es completamente metálico y además está muy duro para que no se mueva cuando ya lo tenemos ajustado correctamente y como os he mencionado antes pues el tema de los botones también me ha gustado muchísimo son botones de plástico y están todos situados en la copa derecha y la verdad es que se puede hacer prácticamente de todo con ellos ya que por ejemplo podemos desde pausar o reproducir la música cambiar las canciones, cambiar el volumen también tenemos el botón para activar o desactivar la cancelación de ruido activa así que como veis es bastante completo y por cierto también en esa zona tenemos el conector de Jazz de 3.5 el conector también USB tipo C para poder recargar la batería interna e incluso un LED de estado para saber si están encendidos o también si están cargados en completo y por cierto para todos los que suele utilizar este tipo de auriculares en un gimnasio que sepáis que al menos la marca no da datos sobre si tiene resistencia IP así que yo os tengo que decir que sí que los he utilizado y con el sudor no he tenido ningún tipo de problema pero también os digo que tengáis un poquito de cuidado porque al final si le cae algo de lluvia pues se puede llegar a dañar y eso debéis tenerlo muy en cuenta y ya para acabar también que no se me olvide y es que ya veis que yo tengo la unidad en negro pero hay una segunda opción de color que es color blanco que la verdad es que está bastante chulo y yo sinceramente es la opción que me compraría pero bueno como veis al final tenemos un diseño pues muy sobrio pero que las cosas que le podemos pedir las hace bastante bien y en lo que también os tengo que admitir que lo hacen bastante bien es en el tema de la batería ya que son auriculares de diadema y a estos pues le suelen durar mucho la batería y Creative la verdad es que en este sentido lo ha hecho genial en este caso contamos con una capacidad de 600 mAh y según la marca deberían darnos unas 67 horas con el ANC desactivado 44 si lo tenemos activados y ya veis que al final tenemos unas cifras que están bastante bien pero estas son las cifras que nos dice el fabricante yo os tengo que decir que bajo mi experiencia que siempre los he utilizado con la cancelación de ruido activa en todo momento el volumen siempre lo he usado en torno a un 60-70% e incluso algunas veces también lo he subido un poquito más y con todo ese uso pues obviamente no lo he utilizado durante tanto tiempo seguido pero si que he estado pues prácticamente una semana utilizándolos a diario en torno a 2-3 horitas y al final pues he tenido la sensación de acabar en torno a las 35 o 40 horas sin ningún tipo de problema y obviamente debéis tener en cuenta que si le desactivamos esa cancelación de ruido pues la batería va a aumentar bastante más pero bueno yo creo que lo que os tenéis que quedar es que la autonomía de estos Creative pues está bastante bien y por cierto para poder recargar la batería pues podéis utilizar la conexión USB tipo C que está como os he dicho antes en la copa derecha pero si bueno nos quedáis sin batería también podéis utilizar la conexión del JAT de 3.5 que con esa no necesitáis tener carga y después de haberos comentado esto pues ahora a continuación también os quiero hablar rápidamente del tema de la conectividad y es que aquí también os digo que no destacan para nada ya que tenemos lo clásico que podremos esperar como es el Bluetooth 5.2 y también tiene conexión con el códec Bluetooth AAC así que veis que son auriculares muy normalitos y en este sentido pues no destacan con respecto a la competencia pero lo que también cumplen y que sinceramente también me gusta mucho que tengan es en la aplicación ya que obviamente se pueden conectar con una aplicación tanto a nuestro teléfono Android como también a nuestro teléfono con iOS la aplicación se llama Creative así que no se le han currado mucho el nombre y a pesar de que no sea súper completa pues sí que tenemos opciones muy interesantes por ejemplo con ella pues lo que vamos a poder hacer es tocar los modos de cancelación de ruido y también el modo transparencia que se puede personalizar un poquito también tenemos incluso un ecualizador que podemos tocar completamente como nos dé la gana también tenemos algunas opciones como por ejemplo encender o apagar el modo gaming y fuera de eso pues la verdad es que poco más así que en definitiva pues ya estáis viendo que la aplicación pues no es que sea ninguna pasada en líneas generales pero al menos sí que podemos actualizar los auriculares que eso os agradece bastante para que le vayan metiendo alguna función extra ya que por ejemplo el tema del ecualizador cuando me llegaron no estaban disponibles y se ha actualizado y ahora sí que lo podemos tocar y por cierto no tiene que ver directamente con la aplicación pero sí que os quiero mencionar que estos Creative Zen Hybrid de segunda generación tienen conexión multipunto así que lo podemos tener conectado por ejemplo a un teléfono móvil y también al ordenador y podemos ir alternando entre ellos de manera muy sencilla y eso os agradece muchísimo y ya por último pues también os quiero comentar un poquito cuál ha sido mi experiencia con la conectividad de estos auriculares y bueno ya os he dicho que yo lo he tenido conectado tanto a mi ordenador que es un Mac como también a mi teléfono móvil que es un iPhone 14 Pro y no he tenido ningún tipo de problema siempre la estabilidad ha sido muy buena también no he tenido ningún tipo de corte e incluso me ha gustado especialmente el tema de la latencia cuando activamos el modo gaming y de hecho ahora a continuación os voy a dejar con un pequeño clip para que podáis ver qué tal funciona pero bueno también es cierto que si veis que tiene algo de latencia lo podéis conectar por jack de 3.5 y ahí pues se le quita la latencia del todo y ya de vuelta también me gustaría hablaros rapidísimamente del tema de los micrófonos que obviamente tienen tanto en la copa derecha como en la copa izquierda y os tengo que decir que los micrófonos pues me parecen bastante normalitos en líneas generales sobre todo en interiores pues bueno cumplen más que de sobra para realizar llamadas y demás aunque es cierto que el Echo no lo controlan del todo bien y en exteriores pues es verdad también que la cancelación de ruido no es la mejor del mundo pero como digo para mantener una conversación telefónica de manera más o menos rápida pues os van a servir más que de sobra y como siempre pues os voy a dejar con un pequeño clip tanto en interior como en exterior para que lo podáis comprobar por vosotros mismos esto es una prueba con los micrófonos integrados en los nuevos Creative Zen Hybrid de segunda generación como podéis comprobar estoy en interiores y bueno yo creo que se notará rápidamente que estamos delante de unos micrófonos bastante normalitos sobre todo a la hora de controlar el eco pues tampoco que lo hagan bueno que no sea ninguna maravilla en ese sentido pero al final estamos delante de un micrófono que bueno para conversaciones telefónicas incluso para mandar audios a través de redes sociales es más que suficiente y ahora lo que voy a hacer es salir exteriores para ver qué tal se comportan si lo hacen igual o si por el contrario lo hacen un poco mejor bien pues nada como podéis comprobar ahora salí de exteriores para ver qué tal se comportan estos micrófonos y bueno ciertamente como estáis pudiendo ver pues tenemos delante de unos micrófonos bastante normalitos es cierto que hace un poquito de viento así que eso pues me imagino que se colará en lo que es la cancelación de ruido activa pero con el tráfico y demás pues hace un trabajo que podríamos decir que es pues más o menos normal en este tipo de auricular pero como os digo para mantener una conversación telefónica y ese estilo de situaciones pues me parece que son unos micrófonos bueno más que utilizables en el día a día y ahora sí ya después de todo lo que os he seguido hablando durante todo el vídeo pues me toca cerrar con él hablando de los dos puntos más importantes el primero de ellos os quiero hablar obviamente del sistema de cancelación de ruido activa que en este caso la marca nos dice que es de hasta 30 decibelios que no son unas marcas súper impresionantes pero bueno sí que es cierto que al ser auriculares de este tipo que son de diadema y que recubren toda la oreja pues la cancelación de ruido es muy muy buena y en casi cualquier situación pues vais a poder cancelar mucho lo que pasa a vuestro alrededor pero bueno tened en cuenta que estamos delante de auriculares que no son demasiado caros y al final pues bueno tenemos una cancelación de ruido que está bastante bien aunque muy lejos de auriculares mucho más caros pero como os digo al ser auriculares de este tipo pues tenemos una experiencia muy muy buena y también con el modo transparencia así que para poder aislarnos de lo que pasa a nuestro alrededor me parece una cancelación más que suficiente y de lo segundo que tenemos que hablar por supuestísimo es del tema de la calidad de sonido y aquí pues como ha pasado durante todo el vídeo os tengo que decir que no tenemos nada que nos sorprenda ya que obviamente aquí dentro hay drivers dinámicos de 40 milímetros y os tengo que adelantar que son drivers que están muy orientados a las frecuencias bajas y os digo que me podría detener mucho a comentaros pues que tal es la calidad si en cuanto a frecuencias bajas frecuencias altas y demás pero aquí yo creo que lo más importante es deciros que los auriculares se notan que están pues bueno hechos para sonar con mucho bajo y están súper coloreados al final cuando subimos muchísimo el volumen sí que es cierto que se acaba distorsionando y sobre todo las frecuencias medias pues quedan un poquito por detrás pero en líneas generales son auriculares que están muy orientados a satisfacer al mayor público posible y en eso se nota una barbaridad si me preguntáis a mí pues yo sinceramente me iría al ecualizador y le bajaría esos graves para tener una calidad un poquito más rica en cuanto a sonidos y en cuanto a los planos que pueden llegar a ser aunque yo os digo que siempre van a ser muy coloreados pero bueno al final si os gusta mucha música electrónica y mucha música que tengan esos bajos pues sí que van a ser unos auriculares que os van a gustar bastante y sinceramente creo que no hay mucho más que os puedo comentar en cuanto a la calidad de sonido porque es que no sorprenden para nada de hecho me parecen muy parecidos a auriculares como por ejemplo los Soundpeats Space que probé hace muy poquito y creo que están por detrás por ejemplo de los Tozo HT2 que eso me gustaron una auténtica barbaridad aquí se nota que bueno los bajos son súper presentes y eso al final para mi gusto hacen que pierdan un poquito en cuanto a calidad general y ya que me he metido a comparar este modelo de Creative con respecto a la competencia pues precisamente os voy a hablar del precio que vamos a poder comprar este producto oficialmente en España cuesta 79,99 euros pero también os digo que es súper sencillo comprarlo en webs como Amazon por alrededor de unos 69 que creo que es un precio bastante adecuado así que como siempre si os interesa comprarlo pues ya sabéis que vais a tener el enlace por aquí abajo en la descripción del vídeo y ahora para finalizar pues también me gustaría comentaros un poquito cuál ha sido mis conclusiones con estos Zen Hybrid de segunda generación y ya os digo es que lo habéis visto durante todos los vídeos que son unos auriculares que tampoco que destaquen muchísimo pero es que cumplen con prácticamente todo de hecho yo los destacaría como unos auriculares que son muy notables de hecho si tuviese que ponerles una nota sería en torno a un 7, 7,5 ya que no son los más bonitos del mercado pero es que cumplen con creces la batería también es bastante buena el sonido podríamos decir que cumple pues también bastante bien incluso el tema de la aplicación y de la conectividad me han gustado bueno tampoco es que sea una auténtica pasada pero por el precio que vamos a pagar por ellos están bastante bien por lo tanto yo lo que os podría decir sobre este producto es que si estáis interesados en ellos pues no me parecen tampoco los mejores del mundo pero por apenas 70 euros creo que pueden ser una muy buena alternativa si buscáis unos auriculares que no fallen en prácticamente nada así que Creative a pesar de no tener una experiencia súper extensa con auriculares de este tipo la verdad es que estos Zen Hybrid de segunda generación están geniales y nada por mi parte pues como digo poca cosa más os puedo comentar sobre estos Creative Zen Hybrid de segunda generación yo os tengo que decir que personalmente no me los voy a quedar básicamente porque tengo otros modelos que son más caros pero también son bastante mejores pero como os digo si buscase unos auriculares por ese precio creo que podrían ser una alternativa pues más que valorable porque bueno ya os digo que me han gustado mucho en líneas generales y nada como siempre pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y por supuesto si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de comentarios donde me podéis preguntar absolutamente lo que queráis y nada lo dicho espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en uno próximo un saludo y nos vemos y nos vemos